El Instituto Nacional Electoral informó que el 20 de junio será la fecha límite para que ciudadanos mexicanos soliciten la reimpresión de su credencial para votar con fotografía. A través de un comunicado, el INE detalló que la reimpresión podrán realizarla quienes hayan sufrido el robo, extravío o deterioro grave de su credencial para votar, siempre y cuando tengan registro vigente en la lista nominal de electores. Según datos del Instituto, durante las dos primeras semanas de junio se han entregado 120.752 reimpresiones de credenciales para votar con fotografía, mientras que en lo que va del 2018, la cifra llega al 1.033.583 en todo el país.